Estamos hablando de dar desayunos a 2.000 niños hoy en todo Linares, en toda nuestra ciudad, a 2.000 niños que van a conocer, y seguro que ya sus profesores se han encargado de que lo conozcan, pero todos estos niños y todas estas niñas tienen que ir haciéndose al consumo del aceite de oliva virgen extra. Esto se enmarca dentro de las jornadas que hemos decidido poner en marcha con Iberolium. Esto se enmarca dentro de ese convenio tan ambicioso que hemos firmado para este año y para los próximos tres años, para hacer que Linares sea la sede permanente de la edición de la guía Iberolium, la guía de referencia para establecer los mejores aceites de oliva virgen extra cada año, estamos hablando de las jornadas que acompañan, estamos hablando de que los mejores aceites van a participar en esta cata y los mejores especialistas en cata van a estar aquí en Linares desde mañana jueves hasta el domingo haciendo todas estas catas en el Pósito, a lo cual invitamos a todos vosotros a que vayáis, a que veáis cómo se hace una cata, a que veáis cómo realizan su labor y a que veáis qué importante es al final la guía Iberolium, la guía de los mejores aceites de España y todo lo que hemos montado alrededor. Yo creo que esto va a ir creciendo año a año, hoy estamos aquí en este colegio dando desayuno a los niños, el año que viene vamos a ir a todavía más niños, el año que viene vamos a hacer más actividades, aunque este año ya son muchas las que hemos programado, pero al final lo que queremos es que Linares sea ese referente en aceite de oliva, en esta comarca norte de Jaén y que todo el mundo conozca que de aquí, de este Linares nuestro, va a salir esa guía Iberolium que recoge los mejores aceites del mundo del año 2020 y después del 2021 y después del 2022, etc. Así que agradecemos muchísimo la apuesta de Iberolium, ponemos Linares a disposición para todo este tipo de actividades y ahora vamos a disfrutar de estos desayunos que van a tomar estos niños y del conocimiento y de las charlas que luego reciben para que conozcan los beneficios del aceite de oliva y virgen extra en la dieta mediterránea. Pues por supuesto con los brazos abiertos, porque todo lo que podamos hacer por difundir el aceite nuestro, tan nuestro de la provincia de Jaén en nuestros niños, que son nuestros futuros, pues siempre es bienvenido y si contamos con la colaboración del ayuntamiento y otras entidades, mejor que mejor, sobre todo porque desde estas edades pequeñas es cuando tenemos que fomentarles estos hábitos. Los niños los cogen muy bien, ¿no? Por supuesto, están encantados, están encantados. No es la única actividad, tenemos muchas actividades destinadas a los hábitos de vida saludables y cada vez que salimos a hacer cualquier actividad, están como locos. Pues se hacen, por ejemplo, con esta actividad tenemos un dibujo previo, mi olivo favorito, aquí han hecho también un pequeño decorado, lo podéis ver ahí detrás, y se van haciendo de recetas de cocina con aceite de oliva, que las llevaremos a cabo la próxima semana con motivo de Andalucía y trabajar desde los tipos de aceitunas que existen a los tipos de cultivos que tenemos en la provincia de Jaén, no nos limitamos solamente al olivo y, bueno, se trata de hacer huella en ello desde pequeño. En la ciudad de Linares, la primera de las actividades para mí es la más importante, catar los aceites, decir quiénes son los mejores aceites de España, es algo muy bonito y muy especial, pero sobre todo educar a los niños, que son los futuros consumidores, en que tienen que tomar aceite de oliva virgen extra y pan artesanal, yo creo que es lo mejor que podemos hacer de Iberolium para seguir con nuestra función, que es fomentar la cultura del aceite de oliva. Hoy empezamos aquí, hoy hay anunciados cortes en carreteras de Granada, ayer fue en Antequera, el otro día fue en Jaén, cortar carreteras está muy bien y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos un problema enorme en el sector de olivar, pero no nos podemos olvidar de que la única solución que tenemos es subir el consumo de aceite de oliva y eso ahora mismo podemos hacerlo entre nosotros, pero dentro de unos años los futuros consumidores son ellos. Entonces, aquí en el CEIP Europa, que nos ha dejado gentilmente sus instalaciones, vamos a hacer el acto institucional con las autoridades, con el ayuntamiento, pero esta actividad se está desarrollando a la misma vez en todos los colegios de Linares, todos los alumnos de infantil y de primaria, hoy diseñarán bollo de pan artesanal, hecho en la panadería de aquí de Linares y aceite de oliva virgen extra de la comarca.